Sí, estamos aquí para comentar un poco cómo dentro de la práctica que hicimos estos tres días ahora pudimos resolver algunas cosas, qué se llevan, platiquemos El primer día, pues nada más fue la inducción, desde el primer día tu experiencia estuvo muy padre Sí, sí, bastante padre, yo creo que me llevo del taller, una apertura y un concepto muy padre que maneja y eso me agradó mucho, lo importante son los recursos que trae el paciente más allá de si creemos o no creemos en teorías, en ideas, o sea creo que este concepto es básico para la salud mental y es nosotros como pacientes y como terapeutas a la vez tenemos recursos o el paciente los trae con él la forma que se le quiera llamar, pero es un recurso y eso es muy muy importante La mitad, si quieres hablarle a la plaqueta Sígueme en platicar, dame usted Bueno, yo me siento muy feliz porque trabajé, yo creo que todo lo que ya había recibido por un lado y por otro Yo soy en medio azúcarona a veces y me dicen una cosa y me dicen otra Total que pude trabajar muchas cosas, una de ellas fue sanar esa parte de mi linaje materno Ese resentimiento que todavía tenía de soledad hacia mi padre también El integrar a esa fuerza, esa energía masculina y femenina Me fortaleció mucho el bendecir a mi mamá y a mi linaje Mi mano estaba fría ese día y era del lado del corazón Desde que empezamos con la primera práctica, mi chakra no ha dejado de moverse Está pero así, yo sentía que estaban trabajando todo, todo y todo O sea, desde las conexiones de la cabeza hasta la punta del pie El trabajar, yo sentía algo en mi corazón Sabía, ya me lo habían dicho, que estaba roto, que estaba lastimado Por la situación que estaba viviendo de separación En el primer día, Alex trabajamos, él trabajó conmigo Y fue muy padre ver, bueno, que salió un dolor muy fuerte dentro de mi espalda Y cruzaba mi corazón Me llevó padrísimo para ser la primera vez, fue excelente Y ahí me di cuenta que todavía tenía rezados de mi separación Yo pensé que era lo último y que ya estaba haciendo un cierre Pero sorpresa Hoy, este, con Javier vuelvo a... Cuando me estaba haciendo el genograma, le dije, no, el fantasma ya no Ok Híjole Que va saliendo el fantasma Pero cuando dijiste el fantasma, ¿a quién te reverías? A mi ex Yo, el primer día dije, yo ya me faltaba este cierre, ya perdoné, le mandé luces Y ella dije, ya No, pero hoy, ándele chiquita Llega de nuevo Llega de nuevo Él dijo que, o sea, lo que yo necesitara en ese momento A mí se me había olvidado que traía algo en mis oídos Y bueno, me fui a una vida pasada Donde yo era una niña de ocho años, estaba en Alemania Y empezaba a escuchar mucho caballo Mucho ruido Y mucho ruido donde yo estaba Porque yo estaba en una ventanita muy chiquita, viendo Pero no me alcanzaba como a ver pies, ¿no? O sea, caballos y ruido, y ruido acá Y lamentaciones acá, y ruidos acá Y yo estaba, o sea, me trataba como de entrar a la ventana Para tratar de ver la luz y de tratar de respirar Me acordé de mi angustia, que estaba ahí también Y bueno, aquí lo importante es que volvió a salir esta persona El papá de mis hijos Y me di cuenta que Que me molestaba mucho el ruido Y que gritaran Y él gritaba mucho y yo gritaba más Entonces, por eso yo creo que traía todavía O sea, traía la dolencia de mis oídos de tanto ruido Y bueno, me di cuenta que estaba muy enojada todavía Y que me fui como yo ya Bueno, me regresé a esta etapa Hace unos años Y me di cuenta que estaba muy enojada Entonces yo empecé a agarrar peso Para sentirme más fuerte Para sentirme más fuerte Y poder gritar más fuerte que él Porque si él me gritaba, yo gritaba más todavía Era muy molesto Yo creo que, híjole Fue difícil Pero el darme cuenta Y el perdonarlo Porque este Javier me llevó a ese A ese perdón O sea, ¿qué le quieres decir? Perdona Entonces empecé a A perdonar y a perdonarme a mí misma ¿Verdad? Porque, pues Yo no soy de grita Aprendí Pero ya le dije adiós O sea, ya tenía rato que lo había hecho Pero el volvérmelo a encontrar Mis oídos El peso Esa tristeza que me invadía Cuando estaba encerrada en ese lugar Esa falta de amor y de respeto El que yo haya permitido Que él me gritara Que él me hablara de esa forma Que me Que no reconociera mi trabajo Que yo hacía como Como esposa marra X Este Me hacía sentir muy triste Entonces En esa misma etapa Cuando empezamos a pelear Mucho a gritar Como que se hace esa bola de Se junta todo ese enojo Se recoge esa tristeza Porque tengo diabetes Tenía Entonces Este Me doy cuenta que desde ahí ¿No? De tanta ira De tanto resentimiento De tanta tristeza que me daba El que él me gritara Porque lastimaba mis oídos Y yo ya tenía Esa Eso antes ¿Y eso hoy Se cierra? Sí Sí se cerró ¿Significa que hoy ya Es en serio? Ya Ahora sí Tengo salud Ahora sí ya lo cerré Bendiciones Muchas bendiciones De verdad Este Estuvo muy padre A mí Muchísimo Buen trabajo Muchas gracias De hecho De hecho en cuanto a la terapia de ella Ella en ese momento En donde me estuvo platicando Dicho yo Dame detalles Dame detalles Este Saqué conclusiones Luego saqué por fechas Ella estuvo en el tiempo De la guerra mundial Y ella estuvo Por su vestimenta Ella era parte de los judíos Y eran los nazis Ella estaba en un campo de concentración Entonces por eso es que los tenían todos así Encerrados Y enclaustrados A todos Grite y grite Llore y llore Y estaban los nazis afuera También dando órdenes Era toda una ciudad Y a todos los apresaron Y a todos los llevaron En un solo lugar Por eso estaban Y de esa vida Todavía se traía Pues eso De que no soportaba Sí De esta vida Que no soportaba El bullicio A ella no le gusta mucho La arruinera Y todo eso Pero ya entonces Ya se hizo la separación Interesante ¿No? Está ya el bullicio Y el ruido Y aquí te encuentras A un señor Que todo el tiempo Está gritando Y tú gritabas más Entonces pues imagínate Sí Mis oídos De verdad Después de que acabamos La terapia Hasta dije Ay no Porque traía como inflamado Ya tenía tiempo batallando O sea Ya había tomado medicamento Y digo bueno ¿Por qué sigo batallando En mis oídos? Y hoy encontré Bueno ¿De dónde viene? Porque le di un O sea Supe la razón El motivo Y demás Porque El peso Este Mi corazón El reconciliarme Con Pues con mis ancestros ¿No? Todo eso Para poder fluir Y me siento muy feliz ¿Verdad? De que Muy contenta De que ya Otra vez Bien Bien hecho Bien hecho Bien ¿Quién? ¿Quién nos va a decir? Bueno Lo mío Yo desde el primer día Que empezamos a trabajar Ahora sí que venía Pues muy nerviosa Pero ahora sí Como dicen Empecé a Pues a darme el permiso Con todo esto Me quedo con La satisfacción De estar más segura De mí misma De confiar en mí ¿Verdad? De lo que puedo hacer Y ahora sí que Los logros Pues van a depender De mi responsabilidad De investigar De seguir aprendiendo Que tenía ya tiempo Buscando Tenía ese interés De continuar Con el conocimiento Y yo decía Bueno ¿A dónde? ¿A dónde voy? Y de repente Pues ahora sí que Llegó la información Con unas amistades Y pues muy muy agradecida Muy muy agradecida Hoy fue un día también Muy importante Conmigo estuvo trabajando Alejandro Y pues ahora sí que Me ayudó bastante También Igual me di más permiso Que el primer día Y hoy Tuve pues más revelaciones Volvió a recalcarse Lo que es la parte De la seguridad La parte de esos Pues de esos regalos ¿Verdad? Que los Que tenemos En esta vida presente También reconciliando Esa parte del pasado Soltando Y pues bueno Tengo más que Que agradecer a todos Gracias Gracias a ti Por estar aquí Susana Que padre ¿Verdad? Te llevas cosas bien Muchas gracias ¿Quién más nos dice Que se llevan? La mitad Yo ¿Verdad? Sí, yo sí quiero También compartir Porque la verdad Es que Híjole Es una blanca La que entró En el curso Es otra La que se va a dar Así Así de fuerte Y el trabajo que hice El trabajo En el que me apoyaron Con la Aquí con Ale Tuvimos una terapia Que no mira Así en las vidas pasadas O sea yo Yo sentí un cambio Muy significativo De las primeras Prácticas Que hicimos Desde el viernes Y a la que ya hice El día de hoy Yo era No, soy una persona Que hago ese trabajo La seguridad Y soy una persona Pues es que te decía Que necesito Que me toque No sé Como que es mi seguridad En el trabajo Que hicimos con Ale O sea encontré Un poco Bueno no encontré Un poco Encontré ¿Por qué? ¿No? Cuando me veo yo Que nos fuimos A una vida pasada Donde yo era una niña huérfana Que no tenía A nadie en el mundo A nadie A nadie Y que era una pequeña Bueno cuando llegué Tenía 15 años Este Y si hubo una persona Que como a los 8 años Una pareja Me adoptó Pero Nunca estaba en casa O sea si tenía yo Donde estar Pero Nada más me tenían ahí Guardada ¿No? Entonces el cariño Que yo necesitaba Era protección Pues no había quien Me la diera Me escapó Que es cuando me encuentro En la vida pasada Es cuando me escapé Me escapé de la casa Pues para O sea como Para decir Pues es que De nada así Que sigo estando sola Y ese sentimiento De soledad De tristeza De que no tenía Protección De abandono Una huella de abandono Muy profunda Que me ha acompañado Durante toda la vida Porque Porque Con Este Ale trabajamos También Yo lo que me comentaba Que se había tenido Alguna cuestión De una enfermedad Tengo un poquito Que me diagnosticaron Una enfermedad Que se llama sarcopena Que es una enfermedad Que ataca El sistema muscular Y empiezan A atrofiarse En los ojos Y se supone Que ya Pues en un momento Dejas de moverte O sea Que ya tus músculos Son tan duros Que te empiezas A inmovilizar Y uno de los Síntomas De la enfermedad Es que Tengo mucho sueño Duermo Muchísimo O sea Me he podido levantar A las 10, 11, 12 de la noche Y me vuelvo a acostar Y me vuelvo a dormir Y me vuelvo a acostar A la tarde Y me vuelvo a dormir O sea Es una depresión Que viene de atrás O sea Bueno Eso fue ya Después lo que entendí Cuando ya trabajamos Con esa regresión De la niña abandonada Que era Me prefería yo estar dormida A saber Esa realidad Que yo traía Entonces Sí fue muy fuerte Para mí Qué grande Es que fue eso Fue muy fuerte Muy muy fuerte Muero Me veo morir A los 18 años Sola en el campo Sola Tirada O sea Veo a la blanca Bueno La vera blanca No como si No No tenemos el nombre ¿Verdad? No ¿Verdad? Y el año Sí Sí 1780 1780 Y luego de ahí Brincó A 1908 Ya fue una vida Diferente Sí Bueno Hubo un avance Pero un avance De una mamá Muy enfocada En sus hijos O sea Como que mi motor Han sido mis hijos Como en este momento En mi vida Son mis hijas Pero yo Platicando con Ale Tú me decías algo muy bonito Que comparte De los hijos La besa Le decía que qué bonito En esta vida En la segunda En 1908 Ella cuando le estoy preguntando Qué hay Y luego voltea Y ve a los hijos Y se le ilumina la cara Y en la entrevista Antes de iniciar Haciendo La entrevista Me dice Tengo dos hijas Y se le ilumina Le digo Mira qué curioso O sea En 1908 Después de venir sola Ahora tienes Dónde dar ese amor Que tú necesitas En tus hijos Y luego Vienes en esta Y ahora tienes hijas O sea Dos varones Ahora dos hijas Dos hijas Pero se le ilumina la cara Cuando habla de sus hijas Y de sus hijos Y fue muy bonito Y fue también el entender Porque esa falta de seguridad O sea Y también Bueno Como me llevó Yo lo Retomando esa vida Pasada Aunque me veía Que estaba muerta Que ya estaba En mis últimos momentos En esa vida Yo no me sentía Ni triste Ni nada O sea Por fin se acabó Ya por fin se acabó Este sufrimiento Aquí bueno Ojalá le hizo Un acompañamiento A mi padre Porque Pues yo no Yo no tenía nadie No había nadie Entonces Me hace que me adopte Este Jesús La Virgen Y San José Entonces los aparece En ese momento Entonces El aprendizaje fue Nunca estás realmente solo O sea ¿Por qué se te ocurre hacer eso? Porque ella trabaja en Los Ángeles Ella Su religión es católica Y creo que para Creo que para los que tenemos una fe católica El modelo a seguir de familia Es la Sagrada Familia Ok Y cuando él hace eso contigo Y cuando él hace eso contigo hace clic Inmediatamente Para decir Inmediatamente Inmediatamente fue Fue algo que se salió de aquí Una tristeza profunda Que se liberó de mi corazón Porque yo lo sentí oprimido Y le estoy bien sincera El viernes no era yo O sea Digo que era otra blanca O sea Sí pues De alguna manera Tienes que ser funcional ¿No? Pero no Las entrevistas No podía No hacía O sea Me decían las Bueno Me decían ¿Cómo eran las Instrucciones? Y las También decía Todo al revés Entonces decían No sé ¿Qué me está pasando? Me vengo muy bloqueada Porque pues también Estoy en un proceso de mi vida Pues algo Algo complicado Entonces O sea Fue Un cambio Radical 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 Entonces Sí el trabajo En este curso No solo profesionalmente Me está dando Una herramienta muy buena Para utilizar Con la gente Sino para mí Como persona O sea Me cambió Completamente Y te juro Desde ese momento En el que trabajé Con él Y que se salió Eso Y que llegó Esa familia Para adoptarme La tristeza O sea Siento así Hasta bonito aquí Porque Siento que fluye Siento que fluye Y estaba como oprimido Muy oprimido Y ya esa necesidad De protección Que necesitaba Y que de alguna manera Pues lo tenía En mi marido Es Ahorita sí puedo sola O sea Sí puedo Sí puedo sola Eso que acabas de decir Me parece ¿Segura? Sí O sea A ese grado No Muchísimo O sea Fue un cambio radical En mi vida De veras Ay Qué gusto No te hagas Muchas gracias El curso Te digo Juego enriquecedor Muy enriquecedor Muy enriquecedor Muchas gracias 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 ¿Qué más dice? Bueno yo Yo también como tú Este Entró una y sale otra Pero Completamente Me siento Diferente Me siento muy segura Este Cuando Ya no te van a reconocer La calladita Sí Por allá Que se escucha A ver A ver A ver A ver A ver Y ahorita No me quito Este El primer día No pude Pues no pude Hasta le dije Adela No eres tú Soy yo Porque estaba muy Perdón 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 Porque Yo no pude Este Entrar O sea No Ok Y él decía Ay no supe Y llevarte Es que estaba muy Enviosa Perdón Ok Entonces bueno No Ya Ayer Bueno pues Me fui a una vida Pasada Siempre Le había comentado A A Ivette Yo si en un momento dado Me veo sola O sea Sola me refiero A sin Sin mi esposo Este Yo Agarro un bulte Y con Con una mochila Donde me lleve la vida O sea Soy alma errante Y bueno Los hijos Pues como quieran Están grandes Entonces Ahí Este Vi como ese espíritu De De libertad Como que repetía mucho eso ¿Verdad? Voy a la libertad A la libertad De este vestido De estas reglas Rígidas ¿No? ¿Como qué tiempo Era ahí cuando Como 1700 Algo Este Estaba en un barco grande Yo nunca he estado En un barco grande Pero bueno Ahí estaba Este Bien instalada Iba de Europa A este A no sé Me imagino que a América Con un grupo Como Como No sé Aborigen Yo creo Porque no traían nada Unos casos Y este Yo iba con unos pantalones Hasta aquí Y bueno Era como maestra Como que les iba a enseñar Entonces Ahí como que se Conjuntaron dos cosas Como mi espíritu libre Este Bueno Que yo quisiera tener Y este Y esa parte De enseñar Pero para dar herramientas Para que se defienda Después Otro que hice Muy interesante Con Alejandro Este Eso estuvo muy padre Me llevó a un momento De la niñez Yo cuando era chica Pues era la mayor De las nietas Con sentida A mi abuela Y entonces A mi mamá Le daba mucho coraje Porque A mi me daban todo Y a mis hermanos Aunque no los trataban mal Siempre los trataron bien Mi abuela Aparentemente Era igual Pareja con todas Pero pues si Siempre de alguna manera Se veía como la preferencia Incluso cuando Me regañaban Este Mis papás Mi abuela Los regañaba a ellos Entonces era como La verdad Ténganme la parte Este Entonces mi mamá Siempre hacía como Énfasis en que Trata bien a tus hermanos Y que cuídales Y que no sé qué O sea Así como Como aparte En esa En esa Este Regresión Yo estaba Yo me veía aparte En la casa de mi abuela Muy enojada Porque la gente No estaba conmigo Y yo hasta decía Bueno No puedo ser tan egoísta O sea ¿Por qué estoy enojada? Porque no están aquí Conmigo ahorita Quiero que yo esté Que yo Yo quiero que estén Y esto Pues me sentía enojada Y después Decía ¿Pero con quién? ¿Con quién Sientes enojada? Con mi mamá ¿Por qué? Porque me aparta O sea Me aparta De mis hermanos Es que tú eres aparte O sea Ella los consentía Por esa carencia Que tenían ellos De ser consentidos Porque yo tenía Como de sobra Según ella Ok Entonces me enfrenta Con mi mamá Y luego Le pide La voz ¿Verdad? Para que Cuando hace Del cambio de rol Ajá Entonces le dice Que qué onda Que por qué Me trata aparte Que por qué Me parte Y no sé qué Entonces ella Le dice Que no es culpa mía Dijo que no era Conmigo la bronca Ok Que yo no tenía Nada que ver O sea Que sí me quería Pero así como Fría y seca Como es Ok Bueno ya los años La han hecho Un poco más blandita Pero no será Entonces ya Este Dice No ella No tiene Ninguna responsabilidad En esto O sea No es ella La bronca Con mi abuela ¿Verdad? Que ella La que Lo chistoso aquí Es que No podía Abrazarla Decía Abraza a tu mamá No Y yo digo Me llevo bien con ella Pero Y me estaba muy bien De que la abrace Y que la abrace Porque bueno Dije Bueno Abraza También Te perdono Este También agarré Las tijeras Y corté Todo Todo lo que Traí Yo Cargando De ella Y Y la línea Meternal Este Lo sané Con mi mamá Que era Pues Con la que Traía Y como Cosas Corgando Varias Estuvo muy padre Estuvo muy padre Entonces ¿Sí te vas a traer? Sí Sí Y lo de hoy Estuvo pues Más padre Lo de hoy Te refieres a la La regresión Sí La regresión Que me di cuenta De muchísimas cosas No nada más De Bueno No nada más Cortar Eso de la enfermedad Sino El miedo Este Que fue muy sorprendente La voz ¿Con quién Te está con esa regresión? Contigo Está hablando del modelaje Que hiciste con ella Ah, ya, ya Ya, ya La práctica Que se me da Sí Ah, ya Sí Sí Me di cuenta Del miedo Que me paralizaba Pero el miedo Tan grande O sea El miedo Que me estaba haciendo Temblar Sí, claro Que lo asociaba Con cosas Que Que no me gustan Por ejemplo El frío Por ejemplo Este Lo nublado Este Aparentemente Yo no tenía miedo Pero estaba Salió Entonces ya Estás lista Para iniciar Una nueva etapa En tu vida Sí ¿Cuál es tu compromiso Entonces desde hoy? Mi compromiso Es hablar Eso lo he estado Trabajando De un tiempecito Para acá Ok Dicen Si no pides No se te da Y bueno Estaba perdiendo el pedido Sí Has estado pidiendo La verdad Qué padre Qué bonito Sí Y eso está bien El que no habla Dios no lo yo ¿Verdad? Sí Casi dicho Este Eso es lo más importante Porque Y también En la de ayer De mi mamá Me di cuenta De que Porque me dijo Alejandro Ve En qué ha repercutido Eso durante Toda tu vida Entonces Siempre ha sido Como la apartada Pero porque Yo me apartaba O sea No porque las personas Me aparten Exacto Como que tú Te alegras Un poquito Así un ladito Pero así como que Me hago un lado Para no molestar ¿Sí me entiendes? O sea como por No sé Prudencia Pero esto es como Más allá de la prudencia No parezco para que tú No te molestes Ajá Sí Y entonces También la gente Se pierde de tu compañía Que es Es grata Gracias ¿Ya te llevas entonces El compromiso? Sí Muchos compromisos Tengo una vista De compromiso Sí Súper 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 ¿Qué le pusimos En los sueños En su corazón? Ya 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 Tengo dos proyectos Grandes que realizar Me tienes que invitar A que inauguremos Esos Esos proyectos Yo quiero estar ahí ¿Sí? ¿Te vas a invitar? Son dos importantes Uno es Escribir un libro Y el otro es este Bien Excelente Maravilloso Qué bueno que me diste Mira Qué bueno conocerte ¿Qué te llevas? ¿Qué aprendiste? Pues aprendí muchas cosas También O sea A pesar de Llevo ya un año Haciendo terapias Y todo Pero gracias a Mira Te estaba correteando Casi todo el año Te estoy correteando En Ciudad de México En Ciudad de México En Chihuahua En Monterrey Fuiste a Monterrey Y yo estaba en Guadalajara Entonces ya Tenía que ser aquí Tenía que ser aquí Tenías que estar aquí Tenías que ver 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 Pero tampoco te quedó Tan lejos de vos No, no No, yo estoy bien feliz O sea En realidad Y aprendí Y aprendí mucho Yo tenía muchas ganas De tomar un curso contigo Porque yo O sea Uno nunca deja de aprender O sea En el momento en el que uno dice No, yo ya lo sé ¿Para qué estudio? Pues entonces ahí Ahí entra el ego Y No, ya que eras obsoleto Exacto Entonces yo quería seguir aprendiendo Y dije No, pues Si, ¿erí va a dar? Oye, ¿a dónde va a dar? Y entonces por eso es que te estaba agradeciendo Y pues ya llegué aquí Y pues por fin ya me tocó a mí Que me terapearan Ahora De ahora, ¿no? Ahora te tocó a ti De ahora Que a mí me terapearan Y fue Fueron experiencias muy bonitas Que estando consciente No te acuerdas O sea Apenas estando en un estado De concentración profunda Que es la técnica que tú enseñas Este Se logra Entonces sí Logré recordar muchas cosas De mi niñez Platícanos una Una que te haya gustado mucho Pues fue la de mi niñez Fue la de Cuando estaba chiquitillo Que en realidad Yo no la tengo consciente Pero era una navidad En casa de mi abuelita Y pues siempre ponía mi abuelita Así un súper árbol Súper bien grandotote Y muchos adornos No, me la tenía lleno de adornos Y es más El pino no se veía De tanto adorno que ponía Este Y todos nos juntábamos ahí A las doce de la noche Te digo No me acordaba de eso O sea A las doce de la noche Ya Santa ya había llegado ahí Ajá Nos decían que primero Llegaba ahí a esa casa Y luego ya Cuando nosotros llegábamos en la noche Ya estaban ahí Todos los regalos de Santa Y ya había llegado Y entonces a las doce Pues ya todos Agarrábamos Y abríamos nuestros regalos Y Me acordé Que es lo que se les comenté Yo no me acordaba Que me habían regalado Un dinosaurio Robot Desde entonces Y enchafada Pero estaba bonito En ese punto Es triste Pero tenía que dar las patas así Este Pero fue bonito Porque en realidad No eran tanto los regalos Sino que La convivencia familiar De que todos los tíos estuvieran ahí De que toda la familia La abuelita Y todo La comida No hombre todo Fue algo muy muy bonito Porque fue en esa terapia Que fuéramos O sea un momento de nuestra infancia Que fuera un momento bonito Un momento agradable Que nos trajeramos De recurso Y fue una experiencia muy bonita Y aprendí muchas cosas De ti Este Y me voy con Con un muy buen sabor de boca De tu curso De las personas que estuvieron aquí De Blanquita Sobre todo Y pues tu sencillez Te lo agradezco muchísimo Por transmitirnos Tu conocimiento Tu información Información que tienes Como lo dije Que nos recibiste en tu casa Para hacerte una entrevista Para el programa que tengo Que no te quedarás guardado Con esa información que tienes O sea Si no que tú también Nos la regalas Nos la compartes Y te lo agradezco muchísimo Hay que aprender Todos de todos ¿No? Sí Porque en algún momento Leí que todos Somos maestros de todos Los niños también Nos enseñan cosas Gracias ¿No? Entonces Hoy yo aprendí de ti Lo que es la sencillez Y me encantó Ay, qué linda Muchas gracias Qué padre que estuviste acá No, muchas gracias Gracias Nos falta mucho por trabajar ¿Y cuál es tu compromiso? No, pues Mi compromiso sigue siendo Mejorar la calidad De mis terapias Para poder Tratar mejor A los clientes A los pacientes Yo no los digo clientes No me gusta verlos De pesos No me gusta Pacientes Y Y pues bueno Seguir mejorando la técnica Y pegarme aquí Y pegarme a las personas Que saben Y que están aquí Comprometidas Que a la puta Con Dios se los voy a cargar Yo se las voy a cargar A donde me diga voy Ale Despídenos ¿Qué nos quieres decir? Que se animen a tomar Unos talleres contigo Este Que es para todas las mentalidades Para los que somos escépticos Para los que no lo son Para los que trabajan ¿De cuánto veniste aquí? ¿Tú estabas así como Con el escepticismo? No, por nada No, no A mí me recomendaron Este O sea Las referencias que tengo Son muy buenas Pero Hay algo que yo me llevo Y que te agradezco Profundamente Es un taller Totalmente Con bases académicas Totalmente Con bases científicas Muy estructurado En tu bibliografía Eres una experta Dando clases Sabes manejar Muy bien los grupos Entonces no es un taller Vamos a aprender a hacer hipnosis Vamos a ponernos O sea Sin ninguna estructura Sin ningún orden Aquí hay un orden Hay una planeación Hay un objetivo didáctico Hay objetivos generales Particulares Se llevan los tiempos Se guarda una estructura Y eso es bueno para todos Porque le da contención Al curso A tu taller Es muy profesional No son talleres Porque domino un área Y la doy Y pues ahí va saliendo Como vaya saliendo Eso no se vale Otro concepto Que nos transmites Y que te lo agradezco Es Entendamos Que son temas Medio escabrosos a veces Medio no bien Y entendamos Que tenemos que darle Profesionalismo a esto Y de nosotros depende Que se vuelva Esto Muy profesional En nuestra parte Que nos toca Ese transmitirnos Ese profesionalismo Y ese respeto Desde Los recursos del paciente Es algo muy importante Desde dos sentidos Como pacientes Y cuando nos toca Estar como terapeutas Y eso hay que entenderlo O sea El terapeuta que deja De ser paciente Ya se lo llevó Ya se lo llevó Bueno Tenemos que trabajar Nosotros Pero totalmente Y esa parte Se transmite Tu autenticidad La transmites Y te lo agradezco Con el alma ¿Qué compromiso? 25, 27, 27 México Totalmente Totalmente Porque esto Mira Esto es de práctica No es de intenciones Es de acciones concretas Si lo dejamos En Ay muchas gracias Que linda Y Y Concretando ¿Cómo es que te enteras Del curso? ¿Qué te dicen? ¿Por qué te nace La intención? ¿La idea? Bueno lo que pasa es que Para empezar Porque Tú eres ingeniero civil Sí pero yo estudié Psicoterapia corporal Ok Eso te abre un poco Lo que pasa es que Desde siempre Desde toda mi vida Me ha interesado El desarrollo humano Me he encontrado De todo tipo En ese andar Este Agradezco mucho A la gente Que ha estado en mi camino A los jesuitas Que me han ayudado muchísimo Con temas Con los ejercicios espirituales De San Ignacio de Loyola Creo que Que son Todas herramientas Que se va topando Uno en el camino Para aplicarlo En su momento Cuando Estamos Muy deprimidos Nosotros mismos Cuando vienen Los regreses En la vida Y hay que sacar Recursos De donde podamos Y como podamos Exacto Sí Este Entonces me entero Porque a mí me interesa Hacer la maestría En sistémico Lo que tú hiciste En el Instituto de Monterrey Me interesa Aprender lo de Hipnosis ericksoniana Y bueno Creo que Empecé con la mejor Ah Muchas gracias Qué bueno que dijiste De verdad Que te agradezco Chicos De verdad Hicimos un buen equipo El día de hoy Porque una cosa Es entrenar grupos Y yo tengo haciéndolo Eso años De mi vida Bueno Planquita Planquita cuéntanos Nuestras historias ¿Ya cuántos años Tendrá de eso? Como Seis Cinco Cinco Seis Más Más Sí Sí Como siete Entonces No sé No sé Me imagino No sé No sé No sé Bueno Pero bueno No sé Pero sí Eri Como maestra Yo me acuerdo Cuando la primera materia Que tú me diste a mí Fue Psicología De la sexualidad Entonces Hijo Yo iba Bueno Con los tabús De toda la vida Y vamos a ver Si columbia la sexualidad Madre Mira cómo nos daban No hombre Y llegó de la manera Más desapanada Y nos hablaba De los temas Y todo Y de repente Yo creo que veía Las caras de los alumnos O sea Que aunque éramos Personas La mayor parte Pues ya Personas que trabajaban Ya adultos Ya Este Se supone que más Serios y más maduros Que se supone que No Más de uno se panicaba Un poco ¿No? Que se entraban ahí Los traúes Los miedos Los traumas Y demás ¿No? Entonces sí Pero Manejaba el tema De la sexualidad Y como cualquier otro tema Como me disputaba En medio de psicología Este De mexicano Que era otro tema Y con la misma naturalidad Entonces Eso es lo que te hace Ver todos los temas Bien O sea Normal No tienen nada De extraordinario O de diferente O de penoso O de lo que sea ¿No? Pero lo importante Cuando nosotros Damos capacitación Es armar equipos Porque una cosa Es trabajar Con un grupo ¿Sí me explico? Un grupo Se sienta Escucha Aprende Se va Todo el mundo Adiós Bye bye Y a lo mejor Te tienes el nexo Con dos, tres gentes Hay que de repente Se escriben O se mandan mensajitos Y eso es todo Cuando nosotros Hacemos un equipo Entonces sí podemos Trabajar En coordinación Podemos trabajar Con asesoría Con compañía Sentarnos y platicar De lo que está sucediendo Pedir ayuda Aportar cosas Eso hace un equipo Que es diferente Que tener un grupo Grupos Puedes tener muchos Equipos Muy pocos Y estos talleres Mi intención principal Es hacer equipos De trabajo ¿No? Donde la gente Se vaya integrando Y donde unos Vayamos aprendiendo De otros Y otros Seguimos aportando Y eso enriquece Padre ¿No? Ay, yo estoy muy contenta Sí Estamos muy contentos Estamos muy contentos Sí, aparte hubo Hubo una integración Y un respeto Muy padre De todos Pero yo creo que Se logra por algo Y no es así Toda la cosa Es simplemente Si tú modelas Lo que eres auténticamente Ese amor Es ese cuidado Que nos tienes Porque mira Son detallitos Los que manejas Pasas Y nos haces así Y se siente la calidez ¿Sí o no? Estás hablando Y luego de repente ¿Verdad que sí, Javier? Te lo traes Son truquitos que tienes Pero bien finos Y lo haces Muy conscientemente Creí que estaba haciendo su Y eso Ahí es cuando logras Ese equipo Porque logras Ese ambiente ¿Sí? Esa es la intención Que la gente se sienta cómoda Que se sienta a gusto Que nunca se sientan Expuestos No, digo El día último Ahora Hace tres horas El relajo que teníamos Más a gusto No Se rompió Es como Roche Sí, totalmente No, hiciste que me pusiera Así Javier Despídenos por favor Para cerrar la charla Pues bueno Yo muy feliz Muy contento De haberte conocido a ti De haber conocido a estas hermosas personas Todas las del grupo también Y sí, como tú dices Y como lo comenté yo hace ratito también Que qué bueno Que estas personas estén Tomando un curso Para ayudar a otras personas No solamente para conocimiento Sino formar un equipo Y ayudar a México Que tanto falta le hace Y pues muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Estamos en el camino Nunca me aviento goles Pero yo creo que esta vez Va a dar la pena Mi página Dónde vamos a estar Ahora en México ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde voy a estar En la próxima capacitación? Dime las fechas 25, 26 y 27 Nos esperamos en México Con la nueva página ¿En mi página? ¿Dónde la sabe? Eliservantes.com Eso sí Me la sé porque Acá está todo el tiempo Bien, muchachos Pues de verdad Muchas gracias Por su cariño Y su paciencia Porque aguantarle el ritmo Sí fue un ritmo así Medio rápido Pero había que abarcar todo Abarcamos muy bien Y estoy bien contenta De todo lo que hicimos hoy Así es de que Pues muchas gracias 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 Gracias